Presidente Guaidó, Maduro dice que los griegos se tienen que ir de Venezuela. Y aquí no se va nadie. ¡Mira! ¡Y aquí no se va nadie! ¡Dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular! ¡Coño que tú no quieres! ¡Entendé el que más evidente de Venezuela soy yo! ¡Ay, Dios mío, Chávez! ¡El coño de tu madre!